Coronel José Rafael Miranda y todo el equipo de la Policía Nacional estuvimos hasta altas horas de la madrugada haciendo vigilancia y realizando una serie de operativos en diferentes puntos de la ciudad en pro de dos cosas. El primero, garantizar el cumplimiento del decreto 065 que está vigente, el cual nos indica un toque de queda que irá hasta el lunes 3 de mayo, 5 de la mañana, comenzando desde la medianoche del día anterior. Y el segundo es seguir pidiéndole a la comunidad de diferentes maneras que, por favor, acatemos este llamado al autocuidado y a la responsabilidad individual que tenemos todos en lo que estamos viviendo, que es la tercera ola de contagio, no solamente para Yopal, sino para el resto del país. ¿Y la invasión a la fortaleza? ¿La comunidad denuncia que continúan presentándose hechos delictivos en este sector de Yopal? Bueno, contarles que también sobre la zona de la ciudadela La Bendición y sobre la fortaleza tenemos un operativo activo constante, de Policía Nacional. Allá hay un acompañamiento permanente de patrulla, el cual desde hace aproximadamente 20 días se reforzó, ampliando los horarios de acompañamiento de policía. Y creo que los resultados también que ustedes han venido mostrando en redes sociales han demostrado que hemos logrado disminuir el impacto de inseguridad en esta zona. Sin embargo, evidentemente seguimos trabajando fuertemente en este ejercicio y seguimos trabajando junto con Policía Nacional para este asunto. Doctora Karen, retornando al tema de los operativos de la noche, ¿se logró desmantelar una fiesta clandestina? ¿Cuál es ese trabajo que se realizó? Claro que sí, Oscar, y gracias por tu pregunta, porque acá hay algo muy importante. La comunidad es el primer aliado estratégico de la Administración Municipal. Gracias a las diferentes informaciones y fuentes que recibimos por parte de la ciudadanía, logramos el día de ayer desmantelar una fiesta clandestina que se estaba llevando a cabo en el kilómetro 1 vía La Cabulla, en la que encontramos gran cantidad de jóvenes en un escenario no permitido, que no está establecido por ninguno de los eventos, y que efectivamente fue intervenido y sancionado como corresponde por parte de la Policía Nacional. Y aquí de nuevo es reiterar, y yo sí voy a ser muy repetitiva en el asunto, Oscar, y es que los jóvenes están llamados a ser los primeros líderes de responsabilidad en sus casas. Nosotros no podemos poner en riesgo a nuestros abuelos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos y a nuestra familia. Nosotros debemos iniciar ese autocuidado porque esto ya no es un juego. Se nos están yendo nuestros amigos. Gran parte de las personas más queridas de Yopal están partiendo debido a esta pandemia COVID-19 y creo que ya nosotros no podemos seguir jugando con las medidas de autocuidado y responsabilidad. ¿Cuántas personas fueron encontradas en este lugar? Bueno, estaban, habían aproximadamente más de 50 jóvenes en este escenario, un escenario al aire libre pero bastante pequeño, el cual, como te digo, recibimos todo el acompañamiento, intervención y sanciones correspondientes que la Policía Nacional allí procede. ¿Cuál es la actividad económica de este establecimiento? Era un establecimiento privado, la verdad no era un establecimiento de actividad económica constante y comercial que nosotros tengamos definido o aclarado. ¿Qué otros resultados vieron los optativos de la noche anterior, ya que ustedes estuvieron hasta tipo 2 de la mañana haciendo estas actividades? Bueno, la noche anterior y la madrugada entregamos una zona de la estancia y centro completamente tranquila, calmada y controlada, junto con el equipo de gestores comunales que ustedes ya han venido viendo, que vienen trabajando desde la Secretaría de Gobierno. De igual manera hicimos una intervención y recorrido constante y patrullado por la vía de la zona de la 40 y también estuvimos en la zona de bares ya conocida, que es la calle 26 y en diferentes barrios donde de nuevo agradecer a la comunidad esa información, ese llamado, donde recibimos diferentes llamados por orden de alteración a la sana convivencia y demás asuntos que fueron intervenidos por la Policía Nacional en acompañamiento de la Secretaría Goya. ¿Qué tal de la gente en tratar de no cumplir la norma del toque de queda? Vimos que pues varias personas aún todavía hasta tarde de la noche continuaban en sus vehículos, en los sectores. Pues aquí hay dos escenarios, hay una gran cantidad de yopaleños que ya son conscientes de lo que estamos sucediendo. En la noche anterior vimos una mayor aceptabilidad y cumplimiento de la norma, sin embargo sigue existiendo otra población que pues que sigue sin acatar este llamado que más que una norma o un reglamento o una sanción es algo que es propio de nosotros, nos cuidamos para el bienestar de todos. Secretaria, se puede decir que los yopaleños se están acatando como es el toque de queda, no se presentaron riñas ni nada al respecto. Bueno, pues el reporte que tenemos hasta ahorita es positivo, sin embargo de aquí salgo de nuevo para la estación Sirivana, estamos constantemente haciendo estas reuniones para identificar las acciones a tomar al día siguiente y retomar, porque ustedes saben que esta administración funciona por el principio de planeación y todos los operativos que venimos haciendo no son improvisados, son operativos completamente planeados con un fin y con un objetivo y un alcance. Doctora Karen, algo que se quiere dar la sensación y reflejo a la comunidad es que lo que se denuncia se está trabajando por la administración y se están dando resultados, hablamos de los operativos nocturnos. Pues Oscar, yo creo que ustedes los medios son los primeros garantes de que esto así está sucediendo. Venimos haciendo un trabajo intenso desde el primero de enero del 2020 y cada vez estamos fortaleciéndolo aún más, ahora hicimos el avance en personal con los gestores comunales que están aquí, precisamente ahorita estamos en el barrio Luis María Jiménez escuchando a la comunidad y contándole a la comunidad lo que estamos haciendo con cada uno de ellos y así mismo lo venimos haciendo por todo Yopal. Entonces yo creo que sí, yo creo que estamos haciendo la tarea, cada vez tratamos de hacerlo mejor y cada vez seguimos esperando y seguimos aquí atentos a lo que es la comunidad y el apoyo que la comunidad nos puede brindar. Secretaría, se ha conocido pues que la unidad de cuidados intensivos, la mayoría esta ha sido ocupada por temas de accidentalidad en temas de embragueza, ustedes como administración municipal han considerado en decretar ley seca para el municipio durante estos siguientes fines de semana ya que el próximo es un festivo. Bueno, les cuento que todos los temas están sobre la mesa, ahora bien ustedes saben que esto es un ejercicio que viene en respuesta a un lineamiento nacional, que nosotros también dependemos de las directrices que dé el orden nacional, Presidencia de la República, Min Interior y Min Salud y efectivamente Yopal como lo ha venido haciendo también desde que comenzó esta pandemia siendo uno de los municipios que estamos llevando mejor este asunto de pandemia COVID-19 entonces vamos a seguir implementando las medidas que sean necesarias, que sean orientadas por el orden nacional y que nos permita seguir salvaguardando la vida de nuestros yopaleños. Doctora Karen, se ha reunido con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del municipio de Yopal y qué acciones adelantado y concreciones con esta entidad en torno al tema del río Carabozur. Bueno, efectivamente el día de ayer estábamos acompañando a la unidad en su presentación porque este es un proyecto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la Gobernación nosotros estábamos acompañando a la asociación a la comunidad garantizando también la participación de la comunidad en doble vía no solamente es esperar a que la comunidad nos invite a llevar estos informes sino también que sean las instituciones las que inviten a la comunidad y creo que fue un balance muy positivo por parte del ingeniero Guillermo Belandia quien estuvo del orden nacional aquí acompañando y quien agradecemos también ese acercamiento y ese cariño que tiene hacia Yopal y seguimos desde la alcaldía también de Yopal trabajando articuladamente con esta entidad.